El Real Madrid se llevó el derbi de la jornada al vencer a Movistar Estudiantes por 72 a 87. Un partido en el que los colegiales vistieron una equipación especial diseñada por el artista Okuda San Miguel. En el marco de la campaña siente los colores que apela al respeto hacia la diversidad. Ya con el balón en juego, los de Pablo Lasso empezaron en tromba con un Edith Avares, nuevamente dominador en la pintura, Gorrazo del Cabo Verdiano. Los colegiales intentaban correr para superar la defensa contraria y Juan Palacio se inventaba esta genial asistencia de campo a campo para el mate al contraataque de Kenny Katji. Los blancos estaban jugando de lujo de la mano de un Nicola Privítola que saliendo desde el banquillo controló el tempo en todo momento. Movistar Estudiantes intentaba no descolgarse del encuentro con chispazos individuales como este mate de Arteaga tras una buena jugada de Douglas. Aunque serían los blancos los que se marcharían claramente por delante al descanso con un Trey Tompins que sumó 25 de valoración en la primera mitad y acabó repartiendo 7 asistencias, 30-53 tras los primeros 20 minutos. En la reanudación los visitantes siguieron llevando la iniciativa y Edith Avares continuaba haciendo lo que quería bajo la canasta. Mate del pivo que termina colgado y tocando con los pies en el suelo al mismo tiempo. Pese a la diferencia en el marcador, los estudiantiles no le perdieron la cara al encuentro y lo siguieron intentando en todo momento. Kachi machaca tras una genial asistencia de Presi. Pero el Real Madrid movía muy bien el balón y encontraba canastas fáciles como este mate completado por Jordan Miki. La nota negativa en los blancos fue la lesión de Jayce y Carroll. El escolta se torció el tobillo y ya no volvió a jugar más. Juan Palacios y Kenny Kachi fueron los más luchadores en Movistar Estudiantes. Canasta del colombiano tras recorrer toda la cancha. En los últimos instantes Pablo Lazo dio entrada a la joven perla Boris Tisma que disputó sus primeros segundos en la Liga Endesa. Clara victoria del Real Madrid que termina la primera vuelta como líder en solitario.